consulta rápida 119 ser creador de contenidos es un camino solitario esto hay que entenderlo perfectamente porque muchas veces dices pero porque es solitario si hay mucha gente hay una gran comunidad está súper padre este y el ambiente y todo lo que hay y todo lo que nos rodea los youtubers sí 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 rara eso es cuando llegas a cierto nivel la realidad porque cuando vas iniciando no hay quien te entienda no hay propiamente una comunidad en la cual puedas apoyarte y de resolver todas tus dudas realmente no la hay es lo que queremos cambiar mi business porque realmente eso es una súper oportunidad pero definitivamente al inicio está solitario tus papás realmente no entienden de qué se trata esto tal vez familiares y amigos tengan una idea de qué es eso de hacer vídeos pero te van a decir pero cómo vas a hacer tú eso de que estás loco que te pasa y a pesar de toda esa crítica tú puedes decir pero es que yo quiero intentarlo yo quiero hacerlo y vas a descubrir que cuando quieres hacer creador de contenidos realmente tu camino es solitario y muchas veces a escondidas si definitivamente solitario por muchísimas razones yo creo que la principal lo comentaba solita mucha gente no entiende definitivamente no entiende les tratas de explicar y se quedan es que no entiendo es efectivamente y conforme vas avanzando les trata de explicar mira es que va por ahí no es que ninguno tus algunos hasta se molestan que no estoy de acuerdo contigo la estás regando por ahí no va y dices tú tranquilo tranquilo es que bueno bueno bien decía por ahí una ocasión de jim ron ya deja de estar tratando de conversar a la gente porque no la vas a convencer simple sencillamente no lo van a entender a menos que esté viviendo una experiencia similar si cerca de contenidos no es algo sencillo no sólo que mucha gente haga también hay que estar consciente de esto y poco a poco lo van a ir entendiendo conforme van viendo tu desarrollo es así al principio solitario te invitamos a que te incorporas a mi business porque esto es lo que busca una gran comunidad donde todos entendamos y compartamos hasta hombro porque hay veces que te dan ganas de llorar y de aventar todo y muchos chines pero bueno así es esto suscríbete comparte